La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Usted sabe Te das cuenta como sos Estoy con una expectativa de cara al sábado Que Banfield juega un amistoso contra Argentino Juniors Retomando la actividad Y la verdad es que me genera un entusiasmo Ya la semana pasada me pasó una cosa Que no me pasaba desde cuando era muy chico Que Banfield juega un amistoso contra Vélez Y se suspendió por lluvia Pero el amistoso lo iban a pasar por televisión A la una del mediodía Me hizo jugar a las 10 de la mañana Pero como yo tenía actividad loma Tenía recorrida Dije bueno, no voy a mirar nada De las redes sociales Nada del teléfono Nada Y a la una miro el partido Un amistoso Y mirándolo como si fuese La final de la Champions Pero bueno Es así Bárbaro Fede Pero bueno Te hemos convocado para charlar de algunos temas Que involucran por supuesto A la Provincia de Buenos Aires A su gente Vos como Presidente de la Cámara de Diputados Un tema que hemos seguido de cerca aquí en el programa Por lo que significa además para Luis de Lía El tema de la toma de tierras Así llamado la toma de tierras Y en este caso Guernica Donde parece que se ha llegado una solución Contanos Fede Que información tenés vos Como mirás la situación La verdad es que hay un muy buen trabajo Del gabinete De nuestro gobernador Axel Kucilov En la cuestión de Guernica En particular Y en lo que tiene que ver Con un plan bonaerense De suelo, vivienda y hábitat en general Que lanzó ayer Axel En la cuestión de Guernica Está nuestro Ministro de Desarrollo Social Andrés Corbola Roque El Ministro de Justicia Julio Alac La Ministra de las Mujeres Estela Díaz Trabajando con Tardeloc Nuestra intención es que Es que todo suceda en paz Me parece que es Una cuestión central Que ha bajado Nuestro gobernador Hay una orden judicial Para cumplir A partir del día de mañana Y la idea es que Se pueda hacer En forma pacífica Que Pero que ninguna de las personas Que esté ahí Quede librada A su suerte Digamos Hay un trabajo muy fuerte En lo que tiene que ver Con el censo Con detectar Desde donde De donde Arribó cada una De las familias Que llegó A esta toma Entendiendo Una cuestión Que Claramente Digamos Luis Lo sabe La cuestión De los asentamientos En el conurbano Viene de hace mucho tiempo Y es un problema Y es una deuda histórica Que tiene nuestra democracia Con su población De repensarlo Desde un nuevo sentido común Como dice mi compañera Repensar la cuestión Casi desde cero Digamos No condenar A una persona A algo tan horrible Que es no tener donde vivir O vivir en En asignamiento Porque Esos chicos Que 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 nacen En un En un asentamiento Precario Que no tiene los servicios Correspondientes Pues quedan expuestos A A problemas De salud Quedan expuestos A A la desigualdad Entonces Me parece que Es muy importante A A atacarlo De fondo La cuestión Del déficit Habitacional Y en ese sentido Estamos muy entusiasmados Con Un lanzamiento Del programa Que hizo ayer Axel A ver Disculpa que te interrumpa Fuzcate Fede Que Dos conocedores Como son Juan Grabois Y el propio Luis de Lía De la situación Han sido muy elogiosos Con este plan De suelo Vivienda Y hábitat Que se dio a conocer ayer Y que creo que va a tener A su cargo María Teresa García ¿No? Exactamente Exactamente Sí A ver Hay que contextualizar Una cuestión Javier Estamos viviendo El peor año De la historia De la humanidad Abrumados En nuestra cotidianidad En nuestros Los problemas Individuales Colectivos Como sociedad Como Como países No alcanzamos A percibir La gravedad De lo que sucede A nivel mundial En simultáneo Porque hubo Claramente Historios Muy graves En la historia Del mundo Pero la particularidad Que tiene este fenómeno Que sucede simultáneo En todos los países A la vez En ese sentido Axel le toca asumir En una provincia Con problemas estructurales Gravísimos Con problemas complejos Que vienen de hace muchos años Axel es muy honesto Intelectualmente Al plantear que No todos los problemas Son de los últimos Cuatro años En la provincia Pero También es justo decir Que durante la gestión De Vidal Todos los problemas Estructurales De la provincia No solo ninguno Se resolvió Sino más bien Todos se agravaron Y en ese sentido Axel asumió Con el desafío De poder dar vuelta A la provincia De Buenos Aires Y a 90 días De asumir Se encontró Con la pandemia Y el trabajo Que se hizo En materia sanitaria En provincia De Buenos Aires Fue histórico Se logró Robustecer El sistema sanitario De manera tal Que lo que todos Vaticinaban Que iba a suceder Que era que El conurbano Explotara Por la cuestión sanitaria Eso no sucedió Y no sucedió Por dos cuestiones Porque se tomaron Las medidas de prevención En su momento De la cuarentena Para restringir La circulación Para dar tiempo A que los contagios No aumenten Exponencialmente Y porque la cantidad De horas que se hicieron Más que se duplicaron La cantidad de camas En la provincia De Buenos Aires Y en ese sentido Digamos Se inscribe El lanzamiento De este programa Que como Planteaba Fue elogiados Porque lo que tiene De importante Y es como Axel Trabaja Y creo que es la impronta Que finalmente Axel Va a poder Darle a la provincia De Buenos Aires Esa es la seriedad Para abordar los temas Sí ¿Cómo está? Buen día El programa Está buenísimo Digo Puntualizando Sobre la solución Que se está viendo Sobre Guernica Porque los compañeros Han estado en la toma Mis compañeros Estaban en la toma También Y me ha contado Que Bueno La situación Como cualquiera De estas Es muy precaria Pero Si les va Pero vos recién decías A ver de dónde son Es fuerte Es chocante Que nosotros Estemos pidiendo DNI Para ver si sos Del partido Del presidente Perón O sos De Loma de Zamora Y si sos De Loma de Zamora Te vamos a dar Una situación Como es Algo distinto A ver si sos De ahí Es como andar Fijándose en el DNI Si sos argentino O no sos argentino ¿No? No, no Pero entiendo 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 el punto De lo que planteás Y es cierto Y coincido No lo quise plantear De ese lugar Lo que sí Es Es importante Ante una situación De semejante Magnitud La colaboración Y la articulación De los tres poderes Del Estado Tanto del Gobierno Nacional Del Gobierno de la Provincia De Buenos Aires Como de los municipios Y en eso Yo soy de Loma de Zamora Y sabemos que había Vecinos de Lomas Y por eso Lo planteo Con conocimiento De causa También para poder Ver esa articulación Porque si Vecinos de Lomas Que están En una mala situación Habitacional Digamos Tienen que ir Hasta Hasta Guernica Buscar un mejor horizonte Bueno Lo que planteaba Martín Y nuestro intendente Es participar De una mesa De la solución De la cuestión Nosotros Entendemos que El problema habitacional Del conurbano Bonaerense Es uno De los principales problemas Que además Después genera Un montón De otros problemas Entonces es una cuestión Que hay que Resolverla de fondo Para resolverla de fondo Es con organización Y en ese sentido Tiene que ver El programa Que se lanzó ayer Y en ese sentido Tiene que ver también Con Me parece Importante Que haya un acompañamiento Y en ese sentido Tiene que ver Lo del censo Y poder establecer Una relación Personal Con aquellas familias Que Que se Que se Acercaron Al predio De De Guernica Sobre todo Además que no son De la zona Para poder Darle una solución General Claro, claro Estamos hablando Con Federico Termin Él es presidente De la Cámara De Diputados De la provincia De Buenos Aires Y por lo tanto Se van a abocar Seguramente A la hora En los próximos días A tratar el tema Del presupuesto Y la pregunta es Para generar Este tipo De programas Como el de suelo Vivienda y hábitat Se necesita generar Recursos ¿No es cierto, Fede? Ahí me parece Que están pensando Algunos impuestos Interesantes ¿Cómo viene la cosa? Bueno, ahí Es una cuestión Clave Lo que vos planteás Porque si nosotros Estamos convencidos Que lo que Lo que se necesita Es un fuerte Consenso Democrático De todas las fuerzas Políticas Tendiente a reducir La desigualdad Ahora, expresado De esa manera Que suena como Una suerte De rezo laico Tal vez Algún diputado De la oposición Lo escucha Y dice Estoy de acuerdo Quiero reducir La desigualdad Ahora, después Queremos Aumentar Un toquecito Algún impuesto A los bancos O A la nivel nacional A aquellas personas Que tienen Más de 200 millones De pesos Menos de 10.000 Personas Y Y Saltan De una manera Defendiendo A A esa A esa minoría Que ojalá hubiesen Defendido al país Con esa garra Porque Nos hubiésemos Convertido en cuatro años En otra cosa Y no en el El fracaso absoluto Que hicieron Mientras que gobernaron Digamos El problema Es que Cambiemos Para puntualizar Y para focalizar Muchas veces Parece más Una consultora De gestión privada De intereses Que un partido político Que representa A la ciudadanía En ese sentido Nosotros estamos Trabajando con el ministro Pablo López El presupuesto 2021 Que va a ser El primer presupuesto De Axel Donde No es menor Por las características De Axel Y de impronta Que él le va a poner El presupuesto Y la idea De poder incluir Todos estos programas Que él fue presentando En esa hoja de ruta Que es el presupuesto Desde el bloque El Frente de Todos En la provincia de Buenos Aires Consideramos Que era importante Decir Bueno Una de las características Principales Que tenga el presupuesto Y sobre todo La cuestión impositiva Para la provincia Tiene que ser Tender a la igualdad Y poder corregirse De transigualdad Hubo mucha gente Que en los últimos Cuatro años De Macri Le fue muy mal Y con la pandemia También digamos Le impactó de lleno Ahora hay sectores Como por ejemplo Los bancos Que durante los cuatro años Del modelo Macri Fueron grandes ganadores Por un modelo De apuesta A la cuestión financiera Y que también En este tiempo Con la pandemia Bueno Digamos Han tenido Un margen Muy importante Entonces puede haber Una contribución La provincia de Buenos Aires Hice una inversión Histórica En materia de salud Creemos que tiene que haber Programas que fomenten El empleo Hay que generar Un puente Entre los jóvenes De las barriadas Del conurbano Buenarense Y las pymes Y las universidades Del conurbano Las queridas universidades Del conurbano Hay que generar Toda una red Un entramado social Y para eso Se falta recursos Entonces vamos a trabajar Seriamente En ese sentido Buscaremos el consenso De las otras fuerzas Políticas De la provincia De Buenos Aires Federico Termín Gracias por estos minutos Que nos ha brindado Ha sido un placer Tenerte aquí En la mañana De 7.0 Y la repetimos En cualquier momento ¿Te parece? Le mando Un abrazo grande Muchas gracias Por la posibilidad De expresarse Y abrazo Y felicitaciones Por el labor Cotidiano Que hacen Que es muy importante Que puedan circular Otras voces Otros discursos Otros mensajes De los que Habitualmente Están en los principales Medios de comunicación Gracias por ver si 有